Algunos trozos allí al fondo para intentar provocar un poquito más de movimiento, ¿vale? I'm going to throw a few chicken over there in the top to move them a little bit. ¡Oye! ¡Cuidado! Yo domino mi fuerza. Y eso que no he comido hoy, ¿eh? ¿Cómo se mueve? No pasa nada. Ahí no van a salir. Mira, el le ha pegado un bocado otro porque quiere cogerlo. Ay, me, no lo ha dejado, mira. ¿Listo? ¡Mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Petate! No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tal a dónde ha? Espérate. ¡Mira, no se los quiero en comer! ¡Mira, no se los quiero en comer! ¡No, no se los quiero en comer! ¡No se los quiero en comer! ¡Mira, no se los quiero en comer! ¡Mira, no se los quiero en comer! ¡Mira, no se los quiero en comer! Ya, ya, ya. Así te está tocando todo, ¿eh? Espérate, espérate. A ver si puede ir. ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Es que con las rejas no puedo. ¡Coma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Aquí tiene un trozo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Hay, está comiendo todo. ¡Ay! ¡Esta no la ha visto bien! ¡Está aquí un poquito! ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Los cocodrilos cuando abren la boca se ve que no tienen lengua porque nunca mastican ni saborean nada. Ellos arrancan los trozos de las fresas y se los traen enteros. Las cabezas, los cuernos, las pezullas, los pelos, las pacas, los huesos. Está igual, todo va para dentro. ¿Sabes? Los cocodrilos no tienen ninguna lengua. No lengua. Porque nunca se usan. Nunca se usan. No necesitan hacerlo. Te comerán de todos modos. No es pocadrilos. Pero encantan, no necesitan hacerlo. Se apetear, se apetear, se quitaar. Se quitaar la parte del cuerpo y todo va a ir hasta el cuerpo. Los gástricos muy ácidos digestan todo sin ningún problema.